89.3 Maturín, 90.9 Coro en punto fijo, 99.5 Maracaibo, 99.7 Barquisimeto, 103.3 Puerto La Cruz, 100.9 Margarita, 919 Todas ellas en frecuencia modulada Circuito Mega Donde sea 2012, los mayas lo llaman Para nosotros, marca la quinta etapa Igualita a la cuarta En De Nuevo en la Mañana Bien, son las 8 y 28 minutos Continuamos De Nuevo en la Mañana por La Mega Hoy es día lunes Y este es el primer programa del año Y nosotros nos tomamos muy en serio El tema de quién es el primer invitado Del año Porque es, digamos, es alguien que marca En el tema de los invitados Cuál va a ser la ruta a seguir Si va a ser este un año de éxitos en las entrevistas O si va a ser un año de pésimas entrevistas El año pasado fue un año El año pasado fue un año Un año de pésimas entrevistas Recuerdo que comenzamos el año Fue un año de pésimas entrevistas El año pasado Bueno, pues muy pocas El año pasado No recuerdo quién fue el primer invitado del año pasado Pero por culpa del primer invitado del año pasado Todo el año pasado estuvo asignado por pésimas entrevistas Pésimas entrevistas Así que la responsabilidad de nuestros invitados No nuestra Porque nosotros hacemos las preguntas correctas Nosotros siempre hacemos las preguntas correctas Ahora, es responsabilidad de ellos De nuestros primeros invitados Mira, me da la impresión de que fue Héctor Manrique Yo también creo que fue Héctor Manrique Sí, yo creo que fue Héctor Manrique Y eso lo explica todo Empavó todo un año de entrevistas Héctor Manrique Que por cierto cumplió años hace dos días Feliz cumpleaños Héctor Manrique Feliz cumpleaños A Héctor Manrique Entonces la responsabilidad de los muchachos Que nos acompañan hoy en la mañana Es extremadamente grande Porque dependiendo del desempeño De ellos como entrevistados Tendremos un buen o pésimo año Exactamente Que no sea esto una presión para ustedes Pero si ustedes meten la pata hoy Nos van a ver todo el año Sí, efectivamente Y lo has dicho Sin peros en la lengua, Miguel Con una valentía envidiable Sí mismo Bienvenido a los amigos de Sibelius Muchísimas gracias Bienvenido Feliz año a todos los oyentes Sibelius con muchos planes aquí Para contarles para este nuevo año Para empezar Este jueves estaremos abriéndoles No, pero espérate un momento Deja la promoción para el final Mira, fíjate una cosa Cuéntanos un poco Háblenos un poco de Sibelius ¿A qué le ven el nombre de la banda? Sibelius Bueno, Sibelius como tal Nace El concepto principal Es la unión de música clásica Con rock Todo nace porque estudiamos La mayoría de los que han participado Como invitados especiales En el Friedman En el colegio Emil Friedman Y de ahí nace todo lo que es La parte clásica Y después en la adolescencia Como muy buen adolescente Tuvimos esa parte De rock De rock De rock Esto que suena de fondo Es una versión de que Ahora Ese tema Ese tema Es un promocional Que sacó Sibelius Hace dos años Se llama Venezuela Infinita Y habla de lo muy orgulloso Que tenemos que estar De este país Y lo mucho Que tenemos que trabajar El tema Ese es un tema clásico ¿De quién? O com le tos a dor Tuve el gem El intro se parece a Eso es navidad Claro Ah O com le tos a dor O com le tos a dor Tuve el gem Mira Yo tuve la voz es blanca Claro Muy bien Y voy a preguntar ¿Hay alguna persona que estudia En el colegio? Emily Friedman Que no interprete Algún instrumento musical O alguien que no cante ¿Esa gente la votan? Esa gente es sancionada No, mentira Simplemente ¿Quién no tiene audito no estuve ahí? Hasta un punto Todo el mundo tiene que tener Iniciación musical Y ya a cierto punto Uno decide si irse a hacer los deportes O continuar los estudios de música Estamos conversando con Philip Sheer Obviamente De los Sheer de San José Guaribe ¿Cómo estás Rafael? Bienvenido al programa Muy agradecido Por la invitación ¿Tú no estabas en Salserín? No ¿Te parece cool a uno que estaba en Salserín? Te lo voy a decir ¿Cómo estás bien? Y espero con esto no No, no, no No incomodarte No, no, no Salserín es una gran banda Claro que lo es De música salsera Salsera Música tropical ¿Te lo habían dicho alguna vez? No, no ¿Hasta gaitero? Sí Pero eso también es un halago No, pero estás entre Oscarcito Y Carlos Mauricio Más o menos Sin ofender, Guillermo ¿Hasta dónde llega tu paciencia? Mira, cuéntenos La banda está conformada por cuatro músicos Sí, es correcto En la actualidad tenemos Somos cuatro músicos Franco Nori Está en la batería Ricardo Figueroa Que también es vocalista De una agrupación que se llama Tolerance Y bueno, mi persona Rafael Rivas Fili Cher Este año venimos con un gran propósito Que es llegarle cada vez A más público ¿Ok? Porque Sibelius se ha caracterizado Por hacer O sea, no están conformes con los cuatro del año pasado No, no, sí, claro que sí Sí, sí, siempre Oye, porque son unos tipos bien avaros ¿Ah? Sí, señor Mira, este Y una cosa Bueno, no sé si habías concluido tu Yo creo que no Tu postura Concluya entonces Bueno, este La idea Sibelius viene trabajando Con música instrumental Entonces este nuevo año Venimos con música Un tercer disco Y con música Que lleva muchísimas letras Para abarcar más público O sea, se dio bien la reunión con Atusha Sí Mira, oye La pregunta ¿El nombre de dónde viene? ¿Tiene algo que ver con el compositor finlandés? Correcto Es correcto Ay, tú sí eres culto, Miguel Perdón Sibelius viene Nace Por un compositor de Finlandia Que realmente es súper reconocido Fíjate lo que acabas de decir En la época neoclásica Se llama Jan Sibelius Jan Julius Sibelius A Julius lo sabía Yo nunca tuve tanta confianza con él Ni la de Jan Ju No sabía nada Y entonces Esa parte de Sibelius A mí ese compositor Me movió muchísimo En cuanto a la parte clásica Pero tú eres muy loco Porque el tipo es muy loco Sibelius es muy loco Sí, sí Que hay unas obras bien complejas Y decidí ponerle en honor A ese gran compositor De Finlandia Este Sibelius Porque ha sido gran influencia clásica Dentro de lo que es Mi persona Y dentro de lo que es la banda Sibelius Ahora se presentan Ahora sí vamos a la promoción Ok Van a tocar junto el grupo Apocalíptica 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 Correcto ¿Cuándo? ¿Dónde? El jueves en la Metropolitana Eso va a estar Es música de cuna ¿Verdad? Apocalíptica Me imagino Que con ese nombre Debe ser una música muy suave Si te voy a llevar Mi propio vampiro O allá hay una cantina Con vampiros Para la cuestión de la cabeza Apocalíptica Apocalíptica A pesar de que tiene el nombre Que uno puede entender Apocalíptica Nace O sea Originalmente eran Cuatro chelistas Que se hicieron famosos Haciendo covers De Metallica Una vez un productor Los dijo Vamos a grabar Un disco de tributo A Metallica En puros chelos Entonces de ahí Tuvieron la oportunidad De abrirle en Helsinki En Finlandia A Metallica Dos conciertos Y de ahí Se dispararon ¿Dónde es el concierto? ¿Cuándo es el concierto? ¿Las entradas a la venta? ¿A dónde? Este jueves Este jueves 19 En la Metropolitana Y las ventas Pueden ser a través De la página de Profit O también En la página de Esperanto Ok Tenemos un tema Para escuchar De Sibelius ¿Cuál es el nombre De la canción? ¿Qué vamos a escuchar? Este tema Es el tema promocional Que estábamos hablando Venezuela Infinita Un tema Con muchísimo corazón Para todos los venezolanos Para recordarnos Que este país Sin duda alguna Es el mejor país del mundo